Vale, perdonad el corte que he hecho, sabéis que no me gusta hacer cortes en el vídeo porque quiero demostraros que no hago cortes a mi conveniencia según poniendo las partidas que gano, no simplemente no Si no lo he hecho porque no me acuerdo de cambiar el mazo, ya he jugado con el mazo que venía por defecto que era cazador Le he tenido que jugar la partida Que curiosamente se la ha ganado con el rastrear, he conseguido la carta que necesitaba para detar Así es que los escépticos de rastrear os acabo de decir que me ha dado la carta para letar, para que veáis Pacificador al 2 no viene mal, a ver, contra guerrero quiero, acaparos de botín, cautivador al mar, moco, piro igualmente, acólito, hoja de refuerzo, pera plata, ancestro Es decir, pacificador al 2 me va a venir mejor después para quitarme un pino, así es que hay muchísimas otras cartas que voy a querer Así es que mejor cambio, acólito es mejor sencillamente, me va a dar ese robo de carta que necesita este mazo Técnico es muy difícil que en este match le saque partido, a no ser que sea un guerrero tempo Por cierto, si es guerrero control, yo creo que a Balúe le gano, porque tengo más birros que él, le voy a dejar sin recursos Tengo igualmente Lise, tengo Cetún, le puedo ganar por pesado perfectísimamente Ah, y el poder de héroe es importante, el poder de héroe del paladín es muy bueno contra guerrero Porque nosotros sacamos a ver esas cosas que él tiene que gastarse cartas en matarlo, fíjate, acaba de pasar Capataz cruel, que carta más rara, mira ahí, moco, ha salido en moco, chavales Ahora acólito viene perfecto, porque robó carta casi segura de fre Si me tira de su propio acólito probablemente ya la consagración, eh Mono feroz, eso me jode bastante Parece que es una tempo Cetún, Cetún, Cetún No sé si tirar consagración por tempo, en el próximo turno me puede caer fácilmente el de provocar de 4 de maná Con lo cual el discípulo de Cetún, este me saldría mal Claro que provoco que el técnico sea más fácil que caiga Lo que pasa es que sería jugar demasiado pasivo Creo que es mejor que tire consagración ya Y en el próximo turno me aseguro que el discípulo es de un mazo hasta esto Tengo este discípulo más habilidad, ¿vale? El problema de estos mazos de reno es que tienen menos recursos que un mazo corriente, ¿no? Y prefiero jugar en curva Porque si llevas esta carta muy probablemente sea un mazo, un mazo tempo Igualmente estamos en rago 14, puede ser cualquier cosa De hecho mi mazo es cualquier cosa, por así decirlo Efectivamente, eso Eso concuerda con lo de cualquier cosa Ahora aquí podemos hacer dos opciones, la activa y la pasiva La más activa de todas, tirar esto y esto El moco prefiero guardármelo para otros armas Seguro que tiene armas más valiosas Tengo sanación, con lo cual no tengo peligro de morir Y puedo jugar esto, que va a hacer que trae él uno de sus esbirros Me dé igual cualquiera Y el discípulo de Cetún caería mal con este Y además habilidad Así que sí, voy a jugar esto Aparte jugando más pasivo Doy más posibilidades que el técnico del control mental salte efectivo Es decir, que se haga, vaya Por eso tengo Cetún, en tú no digas que para caer casi seguro El problema es provocar que los ejecutar se los gasten antes Teniendo un clave a condena y un ranar seguro que caen antes los ejecutar Vale, parece que sí que voy a conseguir que el técnico salte tarde o temprano Porque el tío está gastando hechizos Capatás con él me ha sorprendido muchísimo No lo veo casi nada Que no viene mal, pero No es lo que busca normalmente Hay cartas mejores, lo de siempre Uh, eso sí que es un problema Ay, no he sacado un tercer esbirro Eso es lo que no me gusta Aquí es engañoso sacar al discípulo de Cetún Porque ahora este es un problemazo muy gordo Igualdad Pues sí, me quito a este Debo hacerlo Próximo turno que tengo También puedo intentar aguantar un turno para técnico Pero es que me va a salir mal Voy a tragar mucho daño No puedo jugar tan lento Ya he jugado lento No usando Lo que no me esperaba es que me saliese la igualdad Si no podía haber hecho una igualdad consagración Pero es que como soy un mazo de Cetún El que me coincidiese en las dos cartas era muy poco probable Y esa consagración era del todo mala Sobre todo por el peor esto de que tenía que tirar el discípulo a este Pero luego ya con las armas de estas me ha coaccionado a que use eso Coño Uy, ¿por qué no saca un tercer esbirro? Bueno, igualmente le mato o algo Vale, el tío ha hecho bien, ha ido a cabeza Codo No sirve Vale, de todas maneras contra este mazo solo sirve con la armada de Arati Creo que el tema de sacarlo por tempo me conviene muchísimo Vale, él va a estar limpiando a uno de los esbirros que hay aquí Lo único que no me mola nada, nada, nada Es que va a estar dañado el codo para mi Ragnaros Eso es lo que no me gusta nada Pero puede que quiera tirar el clave a condena O incluso el técnico de contraimental Uh, viene Ragnaros del oponente Sí Pues esto pinta muy mal Vale, me está dando oportunidad de limpiarle todo Joder Reno Jackson, toca Toca Reno Jackson, chicos Necesito esa sanación, sí o sí Claro que Ragnaros me va a sanar 8 Puedo esperar luego en el próximo turno a hacer Reno Jackson Y técnico del control mental Vale, me gusta más el plan La luz purifica Si fuese un guerrero control había sido mucho mejor El problema es que ese Ragnaros no me lo voy a poder quitar Porque no tengo consagración ni nada Shit nigga Shit nigga Buah, este tío tiene todas las legendarias A ver si le conseguimos robar Por favor, al 1-1 Al 1-1, al 1-1, al 1-1 Venga, el comeback, chicos El comeback Ragnaros No, no Igualmente esto es la hostia Esto es la hostia igualmente Ay, qué grande Por favor Por favor, Philly ¿Qué pretende hacer este hombre? ¡Álex! ¿Por qué lleva a Alex? Gromas Ragnaros ya era Alex A ver Me curo 10 con el ¡Uh, Aldor! Me viene como Dios Vale, Zetún ¿Puedo matarle yo? No, no creo Zetún, si tradeo Este y este aquí Seguro que me curo 10 Perfecto Es muy difícil que no mate todo Doble Ragnaros Chabolas Hostia, qué partida Mayamica, por favor Qué picismo Eso sí, el tío tiene un mazo Me ha sacado Me ha sacado Ragnaros y Alistraza Todo Todo Me ha salido a mí todo también muy bien Cierto Pero él también Es decir, aquí Se equilibra Hostia, qué brutal No he esperado una partida así Ni de lejos Qué show Qué show, tío Qué puto show Bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido flipante Y nada Hasta luego gente Esa hija es del mal we Qué brutal Flipo Tío 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 Gracias por ver el video.